Hola a todos, espero que me olviden. Hola, perdón, estaba... Hola, Cindy. Hola, Héctor. Buenas noches. Lo siento, hace un momento teníamos un problema de internet, por eso se renovamos. Seguimos el video en vivo ahora. Hoy presentamos todos, bueno, no todos, los auriculares para los juegos, bueno, con este diseño. Este tipo es bastante popular ahora y hay muchos diseños del empaque. Muchos diferentes colores de empaque. Y cada modelo se puede pedir con color variado y una caja de este tipo se puede poner 60 piezas. La compra mínima de nuestra empresa es 2.000 dólares, normalmente. Sí, y más conveniente para el envío. El costo del envío es más económico. Si pides esta cantidad, si pides menos, el costo del envío es alto. Así. Sí, y el costo del envío del peso de volumen y las cantidades de los productos. Hola, Edwin. Exportamos a todo el mundo para los clientes. Y si le interesa comprar con nosotros todos tipos de accesorios o solo este producto, puede dejarnos mensaje, vuelvanos su contacto y luego vamos a contactar con usted. Y todos, si tienen dudas, pueden preguntar a nosotros ahora mismo y les contestamos. Sí, muchas gracias, Edwin. Nuestra colaboradora le va a servir. Mira, este tipo, este es el negro. Aquí el color es negro. También hay color rojo y azul. Normalmente este color negro, azul y rojo. Una caja se puede repetir con color variado. Sí, como estos artífonos se forman grandes cascos. Por eso para enviar mejor se usan transporte marítimo porque el peso de espacio es mucho. Se puede conectar con un celular o un portador con entrada de 3.1. Y otro diseño es así en rojo. Este diseño es de caja, es modelo 014. GM 014. Puede elegir cualquier diseño de la caja. El producto realmente no hay muchas diferencias. Este diseño es de diseño. Ah, este sí, bueno. Es en rojo. Y aquí también en rojo. Sí, creo que... Sí. Se puede hablar. Y es muy cómodo. Se ve muy bien. Y toca muy suave. Si quieren imprimir los logos de sonrisas, también se puede, amigos, en el producto o en el empaque. Podemos hacerlo con cualquier diseño. Sí. Hola, Jaime. Buenas noches. Sí, estamos en China. Hola, Evin, por favor, nos deja su contacto de WhatsApp con el prefijo de su país y luego nuestro operador de venta va a comunicar con usted y enviarte listas de precios. Estamos en China, en Ciudad Guangzhou, provincia de Guangdong. Amigos, si quieren más, más informaciones, por favor, dejan sus números de WhatsApp por aquí. Nuestros compañeros de trabajo les van a contactar. Por ejemplo, sobre los precios o el modos de pagar y el costo de envío, etcétera. Cualquier duda también puedan preguntar por aquí. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Saludos desde aquí, en China. Ahora estamos en nuestra sala de muestras, en nuestra empresa. Se ve aquí. Sí, es la sala de muestras. Y hoy nos concentramos en la presentación de auriculares. Ahora en este diseño. Azul. La caja es grande. Así que este tipo normalmente hacemos envíos por vía marítima. Sí, como este tipo de producto solemos enviar por la mar, por barco. Es mejor para ustedes y más económico. El diseño este es así. Hay color en, aquí, rojo, azul y negro. Hola, amigos. Buenas noches. Somos proveedor de accesorios y repuestos para celulares en China. Hoy solo presentamos auriculares de juegos. Exportamos estas cosas desde 2006 al por mayor. Por eso los precios son competitivos para ustedes. En el cable hay un botón para ajustar el sonido. Y todos en razas es este. 3.5 se puede usar con el celular o computador o portátil. Hola, Mateo. Y vamos a presentar el proceso para hacer el vestido o para hacer la importación desde China. El proceso es fácil, amigos. Normalmente, primero les enviamos los catálogos o listas de precios para ustedes. Erijan lo que quieran y nos avisan. Y vamos a hacer la factura pro forma para ustedes. Cuando confirman la factura pro forma, nos pagan normalmente por el banco. Y cuando recibimos el dinero, empezamos a preparar los productos para ustedes. Cuando están listos, les avisamos y enviamos por DHL, UBS, FedEx o por avión normal o por el banco. Es como esto. Y garantizamos todos los productos de nuestra empresa. Hola, amigos. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo están? Si quieren saber todos los productos de nuestra empresa, como accesorios o repuestos, pueden preguntar por aquí directamente, amigos. O dejan sus números de WhatsApp por aquí también. Nuestras operatoras contactarán con ustedes luego. Hola, Zayla. Buenas noches. Buenas noches. Este tipo también es bastante popular y en la caja es un poquito más pequeño que este. Si fuera aquí, claro. Y vamos a ver cómo sería ese. Bueno, es, los dos son casi mismo sólo con diferentes colores y diseñadores. de empaque. Puede elegirse por supuesto. Hola Héctor, bienvenido, hola Luis Vicente, hola Francesco. Hola Irani, ¿qué tal? El diseño de este es así, también hay rojo, azul y negro. El cable de este tipo es un poquito diferente. Es de tela. Y este tipo que presentamos es así. M003 es así en este tipo de tela. Es diferente. También hay este para ajustar el sonido con entrada de 3.5. También hay un auto. Este es un poco pequeño. Así que el empaque también es pequeño. Hola Francisco, ¿qué tal? También puede escuchar. Así. Hola Francisco, buenas noches. Hola Mateo, buenas. Al sobrepasar la aduana no se preocupen ustedes amigos. Normalmente la gente de audio les van a ayudar para hacer la limitación. Por ejemplo, si por THL, THL les van a contactar para hacer la limitación. Y ayudarles. Y si hace el envío por avión o por barco, ¿podemos presentarte alguna gente ayer en su país? Cuando llegue a las mercaderías, ellos van a comunicar con usted sobre los procesos de la declaración. Sí, por eso. Y sobre el banco, nos aceptamos los dineros desde la cuanta bancaria directamente. Por eso, nos pueden hacer la transparencia a nuestra cuanta bancaria. Y también se puede por Western Union o Manicram, pero estos días ya no funcionan bien. Por eso, la mayoría de nuestros clientes nos depositan por el banco directamente. Es que en China cada año hay un límite para recibir dinero por Western Union y Manicram. Así que bueno, ahora ya llegamos a este límite. Y ahora solo aceptamos pagos por transferencias bancarias. O si tiene gente aquí en China, también puedes pagar a ellos y ellos pagarnos en nuestra moneda. Correcto. Si tienen gente en China, también pueden dejarles depositarnos desde China directamente. Amigos, si tienen dudas, por favor, dejan sus números, mensajes por aquí directamente. O también dejan sus números de WhatsApp y luego nuestra operadora les van a servir y contactar. Mejor nos pregunta ahora y podemos responderles ahora mismo. Y si para más información de productos, puede dejarnos sus contactos. Gracias. Somos fabricantes de protectores para celulares. También manejamos vendas de todos los tipos de accesorios. Y hoy nos concentramos en la presentación de auriculares para fuego. En la presentación de auriculares. Bueno, se ve. Este es 003. Aquí donde está. Aquí. En modelo. Es este. Y este es 002. Diferentes diseños de embarques. Tenemos otros más. Puedes elegir los diseños que te gusten. Sí. Y este tipo es grande. Un color morado es muy popular. Estos artífonos son muy populares. Les tienen. Para. Tienen muy pinta. Para poner en tu tienda. Y colocar. Por ejemplo, aquí. En nuestra. Sí. Se ve muy bien. Es muy bonito. ¿Qué modelo es? Ya hemos. El modelo es GM015. El modelo es GM015. Sí. Ya hemos vendido muchos estos artífonos a los países latinoamericanos. Sí. 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 es práctica y con este escuelo para proteger sus ojos y con micrófono aquí y se puede ajustar tamaño hola armando muchas gracias hola amigos buenas noches buenas noches por ahí hola francisco aceptamos a transferencias por banco puedes tenemos cuenta legal de empresa así que no te preocupes y puedes hacer depósito en cualquier banco que tiene servicios de transferencia internacionales si no te no se preocupan amigos y ellos para ayudarte con el cambio de la moneda de su país a dólares normalmente sólo aceptamos moneda de estados unidos dólares y van a llegar en dólares si nuestra empresa es de cali y la cuanta también bancaria puedan buscar cualquier banco en tus países que tiene servicio de de modeda de estados unidos y para hacer la transferencia a nosotros cada uno hay una por sí a mala proteger y luego hola fabián y creo que hay unos clientes que pregunten si se puede armar con empaque aparte como así pero este ya probamos no hay diferencias en una caja porque auricular es grande por eso para enviar estos artífonos de juegos mejor mejor se usa transporte marítimo es más económico para ustedes hola rodrigo hola hola rodrigo hola la cantidad mínima estos doscientos doscientos piezas normalmente y la compra mínima para poder por un pedido es dos mil dos mil dólares y si solemos enviar los productos por dhl vs y fedex etc por ejemplo si compra mucho se puede enviar por avión normal y por la mar y como el tema hoy auricular fuegos porque el empaque es grande por eso mejor se envía por el banco y sobre el costo de envío pueden dejar sus números de teléfono y nuestra cooperadora luego les van a contactar y ofrecer los precios hola julio que está bienvenido cereal y aquí hace otros diseños y no seitative el tema cada vez de Santiago, este video es diferente creo que en la parte Scripture tenemos también temas de recepciones noted esta es el azul también hay color rojo y negro. Cada caja o cada pedido se puede hacer, puede pedir con color variado. Normalmente este tipo, una caja, hay 60 unidades. Hola Mateo, ¿se tarda normalmente unos 5 días a llegar a Chile? Por THL, UBS o FEDEX. Si por el barco se tarda mucho, casi creo que 45 días. ¿A dónde? ¿A dónde? Chile. Chile, más o menos 30 días. O 30, desde 30 días hasta 40 días. ¿Y el costo? ¿Puedes comprar un contenedor completo? Depende. Y el costo es económico, es conveniente, no es muy caro. Y un contenedor puede poner otros productos también, no solo este tipo. Manejamos todos los tipos de accesorios, puedes comprar para completar un contenedor. Hola, José. Sí, exportamos todos los productos a los países extranjeros. Especialmente, dependemos mucho a los países latinoamericanos, como México, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, etc. El diseño de este empaque es muy bonito. Hay diferentes diseños. Y es que, cada modelo hay diferentes colores. Si este es el azul, mira, aquí hay un marca para decirle, es que es azul. Este es negro. Hay una marca. Hay otro diseño, o sea, sí. De hecho, es el mismo modelo de la aurícula, solo que el empaque es de otro modelo. Hola, amigos. Buenas noches. Los empaques que tenemos ya hay, bueno, en presentación de idioma inglés, francés y alemán. Y también podemos hacer con empaques personalizados con su marca. Todos. O también, si no llega la cantidad para hacer el empaque personalizada, también se puede hacer una etiqueta para pecar aquí o en cualquier lado. Una etiqueta con tu marca. Y pecar en cualquier lado de este empaque. Hola, Claudia. Bienvenido. Hola, Marley. Buenas noches, amiga. Hola, amigos. Si quieren saber más, más de galles, por favor, dejan sus números de WhatsApp por aquí. Luego, nuestro operador les va a contactar. Normalmente, si por THL se tarda unos cinco días a llegar a México. Por barco, más o menos 30 días. Y, bueno, ahora todos envíos para México es un poco alto, pero no hay muchas diferencias como antes, solo un poquito. A elevar un poquito. Y en México ya tenemos agente de declaración para presentarte si no tienes. Ellos pueden ayudarte con los procesos de declaración. Sí, es que tenemos muchas agentes de envío y de aduana en México. Cristóbal, puedes dejar tu número de WhatsApp por aquí, si quieres saber más información. Vamos a contactar con usted después del video en vivo. Tenemos muchos clientes de México y también de otros países latinoamericanos. Hola, Viviana. Buenas. Hola, María. María. Tenemos este tipo grande. También hay este tipo de manos libres. Sí, por ejemplo. Diferentes diseños. Y diferentes colores. Bueno, este tipo hay más colores. Y una caja se puede poner más cantidades. Estos son muy bonitos. Y se venden muy bien. Y la calidad es buena porque antes de enviar, tenemos técnicos para probar. Así que no necesitas preocuparse tanto sobre la calidad. En el pedido puedes elegir cualquier modelo. Sí. O pequeño. En el pedido pueden elegir diferentes productos, cualquier, lo que quieras. Pero cada modelo vendemos en una caja. Y una caja puedes mezclar o puede elegir colores variados. Hola, Manuel. Hola, Manuel. Hola, Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Diana. Buenas noches. Si tienen dudas, por favor, los dejan por aquí. Les vamos a presentar. Ahora mismo podemos solucionar sus dudas. ¿Puede dejar sus preguntas aquí ahora mismo? Este tipo es un poco más pequeño. Son diferentes diseños. Ambos hay color negro, azul y rojo. Y también se puede hablar directamente aquí. Y el material del cable es diferente. Una es de pera y otra es de cuero. Hola Luna, buenas noches. Si quieres saber estas informaciones, por favor, deja su número de WhatsApp por aquí. Es muy cómodo este. Aquí, ahí puede ajustar. Hola a todos. Bienvenidos a este video. Hoy presentamos los audífonos. Para jugar. Se puede usar con el celular o con bordador o portátil. Todos con entradas de 3.5. Si quieren nuestros productos, por ejemplo, los auriculares, por favor, dejan sus números de teléfono por aquí. Y nuestros compañeros de teléfono por aquí. Y nuestros compañeros de trabajo les van a contactar y dar más información. Mira, los diseños son muy bonitos. Para poner sus tiendas. Para poner en sus tiendas. Porque normalmente diferentes productos tienen diferentes, diferentes en el peso del volumen. Y ahora se puede usar con celular, computador, portátil, en color rojo, hay una marca para decirte en qué color está. Este tipo una caja es, siendo pen de piezas, este es pequeño, la caja es un poco más pequeña. Esta es, a una caja hay 60 unidades, diferentes colores, diferentes diseños. Hola Francisco, el costo de envío es de pante, de pante, si por avión, por avión, mejor puedan dejar su número de teléfono por aquí, amigos, porque es una, la información necesitamos revisar y pegar luego, por eso mejor dejan su número de WhatsApp por aquí y nuestra operadora les va a comentar. Es que el costo del envío depende de la cantidad que pides y hay que ver por, por, si la cantidad y por qué manera del envío. En Colombia podemos presentar una, no hay problema, pero es, las agendas no es difícil buscar por su país, por las páginas. Las agendas, hay muchas agendas que trabajan en el aeropuerto. Si es necesario, podemos presentarte. Hola Brian, si, no, no te preocupes, normalmente no hay problema para pasar, para pasar la aduana de su país. Es que los productos que vendemos normal, no es con marca, así que no hay problema en pasar la aduana. Si compra productos con marcas registradas, así es el problema. Creo que tu amigo ahí este problema. Este tipo de producto es sin problema hacer exportación e importación. Sí, normalmente si quieren los productos con logo de marca, famosas, se necesita ayuda de la gente de aduana. Pero si compran estas cosas como autífono sin logo, sin marca, famosa, no hay ningún problema para pasar la aduana. Hola, Salvador. Gracias por su contacto. Luego vamos a comunicar con usted. Hola, Javier. Hola, Javier. La compra mínima es $2,000. Entonces. La preparación depende del modelo. Algunos podemos entregar en una semana máximo 15 días. Y eso también depende de la cantidad que vistes. Sí. El tiempo te entregan normalmente unos 7 días o más o menos. Los auriculares, la mayoría tenemos esto, pero también necesitamos tiempo para preparar porque cada despido, bueno, los petidos están en coras. Des giving ozdios están en coroambiento. Gracias.